Hola, yo soy Daniel Flores y hoy vamos a seguir con la serie de videos sobre los modos. Y hemos hablado sobre los modos mayores, jónico, lidio y mixolidio. Y hemos empezado también con los modos menores, y hemos visto eólico y dórico. Y hoy nos toca hablar sobre el modo frigio. Y hoy vamos a tener la colaboración de un invitado muy especial. Como siempre, primero vamos a ubicar esta escala en el mástil. Y luego les voy a explicar cómo está construida y cómo podemos utilizarla. La exposición del modo frigio en una octava la vamos a encontrar en el manual de supervivencia para guitarristas libro 1, página 32. Aquí, esta de acá, la tercera. Si se dan cuenta, el modo frigio es casi idéntico al modo eólico, a la escala menor natural. Con la diferencia de una sola notita, la segunda. Eólico tiene segunda mayor. Y frigio tiene segunda menor. Y todo el resto es igual. Eólico. Y frigio. Ahora vamos a quedarnos solo con el modo frigio. Como en Sin Escape, ¿no? A ver, ponla de nuevo, ponla. A ver, ponla de nuevo. Frigio, y probablemente, eso ya lo saben, es el tercer modo de la escala mayor. Si soy en la tonalidad de Do mayor, y tengo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Y toco las mismas notas, pero empezando en Mi, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re. Eso es mi frigio. O sea, si tienen las mismas notas, ¿cuál es la diferencia? Como escala alternativa, tampoco me sirve mucho, porque tiene una segunda menor aquí. ¿No? ¿Qué hace? Es un nido medio extraño. Y una segunda menor aquí. Entonces, ¿dónde la uso? Entonces, nos queda básicamente una forma de usarla, y es en una progresión modal, donde frigio es el modo, donde frigio es el acorde uno, donde frigio es el centro tonal, donde frigio le da el feeling a la progresión. Y este modo frigio tiene un feeling muy especial, porque esta disonancia entre la tónica y la segunda menor le va a dar a la escala un carácter muy inestable. Porque hay una disonancia cerca a la base del acorde, cerca al bajo, está ahí temblando, esto va a ser un terremoto. Y para hacer el ejemplo de frigio como modal, vamos a invitar a Moisés Oblitas. Moisés es un crack de la guitarra de nylon, y nos va a dar un ejemplo de cómo puede sonar este modo. Bienvenido, Moisés. Hola, gracias Daniel por la invitación. Bueno, vamos a dar un ejemplo de cómo sonaría la escala de Mi Frigia en un tango flamenco, que es un ritmo muy parecido a la rumba, pero un poquito más lento. Vamos a dar un ejemplo de cómo sonar la escala de Mi Frigia en un tango flamenco. Ahora, si nosotros podemos practicar los modos todo lo que queramos, pero para tocar así como acaba de tocar Moisés, tenemos que volver a nacer. En la música española hay un modo bastante parecido a este, pero que se usa aún más que frigio. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar la tercera menor de frigio por una tercera mayor, y nos va a aparecer frigio dominante. Si frigio es así... Una tiene tercera menor, y frigio dominante tiene tercera mayor, y le decimos dominante porque tiene tónica, tercera mayor, y séptima menor. Y esta escala frigio dominante tiene un feeling aún más español que frigio. Y antes de que yo trate de hacer un pobre ejemplo de cómo tocar esta escala y darle un feeling español, ¿qué tal si volvemos a llamar a Moisés para que nos toque un poquito de guitarrita con este modo frigio dominante? Con ustedes el gran Moisés Oblitas. Bueno, ahora voy a tocar una bulería, que es otro ritmo flamenco que al igual que muchos utiliza la escala frigio dominante como tónica. Bueno, ¿qué más puedo decir? Muchas gracias Moisés por mostrarnos como nunca vamos a poder tocar en nuestras vidas. No, de verdad, increíble. Muchísimas gracias Moisés, creo que has puesto esos ejemplos demasiado claros. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden darle like, compartir y seguir a Moisés Oblitas en su Instagram, que es arroba Moisés Oblitas. En los próximos videos vamos a continuar con este modo frigio dominante y vamos a explorar cómo se usa también en el rock y en el heavy metal. Y también cómo se usa en el jazz. Si quieren apoyar este canal, consideren suscribirse a mi página de Patreon, que estoy subiendo videos nuevos casi todos los días. Por ejemplo, ahorita les acabo de subir un nuevo backing track para que practiquen llameando sobre este modo frigio. Y si quieren los manuales de supervivencia para guitarristas, donde van a encontrar las posiciones de frigio, todas las posiciones de frigio, a vías y por haber, que salen en estos dos primeros libros, las pueden encontrar en mi página web danielfloresmusic.net. Y por último, no olviden que hoy a las 8 de la noche en mi cuenta de Instagram vamos a elegir al ganador de los picks de John Mayer, del Neon Challenge. Así que hoy a las 8 de la noche los espero por ahí. Yo soy Daniel Suárez y nos vemos en el próximo video. Chau.